Yo sentí los rigores de una herida al saber que de mí ya te alejás y en mi recuerdo romántica anida eres petroglacial, glacial de tu partida no te imaginas cuán sufriendo ausencia fue un crudo invierno sobre el alma mía y al sentir el rigor de tu inclinación fue una pena tenaz tenaz, ruda y sombría porque partiste sin decirme nada sin ti mi vida es triste y peserosa es un cielo sin luz sin arborado es un jardín sin pájaros ni rosas es un cielo sin luz sin arborado es un jardín sin pájaros ni rosas no te imaginas no te imaginas no te imaginas no te imaginas